¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que es parte del futuro a lo que estamos apuntando que es la realidad virtual Entonces tenemos un equipo Aument también, un desktop Aument con un juego de realidad virtual también para que lo puedan venir a probar que está buenísimo Ok, bueno, por lo que ya sé, ya nos contaba casi todo acá, que cuentan un poquito las novedades, bueno, ya me las comentaste un poquito Y lo que se viene ahora este fin de semana, que no es cierto, son tres días, Capcom Bueno, la idea es que puedan venir a probar nuestros productos, estamos lanzando la nueva marca de gamer de HP, como te decía que es la marca Omen La idea es que puedan experimentarlo y lo hicimos de esta forma para que puedan experimentar, experimentar todos los tipos de productos que tenemos Desktop, monitores, audífonos, mouse y todo Y también, obviamente, venir a probar el simulador de carrera en realidad virtual Ese está buenísimo, no quiero Es una experiencia totalmente inmersiva adentro, puedes sentir las curvas, tenemos una butaca de carrera, si lo pueden ver ahí, ahí lo pueden mostrar Es una butaca de carrera, también con un hombre, también con última tecnología Bueno, no sé si nos puedes contar sobre estos productos, digamos los notebooks o un poquito, o sea, de cada producto, o sea, los más cotizados en este caso Bueno, finalmente tenemos el área de notebooks y el área de torres o de desktops, que se llaman El área de notebooks tenemos desde computadores para gamers de entrada, los que están partiendo, sí, equipos desde 799 mil pesos con tarjetas 1050 hasta equipos ya de casi 2 millones de pesos con la última tecnología La idea que tiene un notebook frente a, por ejemplo, otros notebooks, es que este notebook está diseñado para los gamers Tiene las tarjetas que necesitan, tiene los sistemas de ventilación que necesitan y obviamente la mejor experiencia de juego Ya por último, si lo quieres dejar allá, dejar un saludo a los chicos de Games and More y, bueno, obviamente dejarlo invitado a que pasen por el stand que está terminando allá Bueno, chicos de Games and More, les mando un saludo acá desde Omen de HP Vengan a visitarnos, prueben, vengan a probar nuestra experiencia en 3D Y, bueno, aprendan, miren, pregunten lo que sea necesario de nuestros equipos Siempre vamos a estar acá para ayudarlos, vengan a disfrutarlo, lo hicimos para ustedes Chau, chicos, seguimos recorriendo Comic Con Chile Nos vemos Chau